¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Giros of the Storm Estamos en Templo de Hanamura, va a ser la primera vez que lo juego Soy quinto pick y baneo, tengo pre-pica a Mephisto Ojalá pueda jugarlo, nunca se sabe, es lo menos probable, pero oye El equipo enemigo ha baneado a Decarcaín Yo quito por mi parte agarros Es imposible que me llegue Mephisto el primer día que sale Siendo último pick de todos, ambos equipos Bueno, no, creo que empezamos piqueando nosotros, dos, dos, vale, no No soy el último de todos, pero soy el penúltimo de ambos equipos Banea el equipo enemigo a Azmodan y además el segundo pick era Mephisto Mephisto lo voy a dejar abierto, lo va a piquear el primer jugador del equipo enemigo Prácticamente, seguro, aún así, bueno, no se lo voy a banear ya que lo ha pre-piqueado Ahí está Mephisto para el equipo enemigo, yo he quitado a Genji Veamos qué tal se comporta Tirael Varian va a ser nuestro tanque frontlane Va a ser nuestro frontlane Imagino que una de dos, o Tirael va a tanque, que sería lo ideal Y digo que Varian va a tanque Y Tirael es off tanque, eso sería lo ideal Pero me temo que, no sé por qué este tal Cheito me suena y eso es malo Así que me temo que vamos a tener solo un Tirael de tanque Me parece a mí, ahora ya no podemos pillar otro tanque, no tendría sentido ir solo con Ceratul de daño No, estamos perdidos, hay que jugar así El equipo enemigo elige a Chul para el solo lane, imagino, y Tirande de support Tirande desde el rework La verdad es que cura bastante bien Eso sí, hay que estar avispado, hay que estar rápido Porque si no, no le sacas partido Pero si le sacas partido Tiene mucho potencial Baneo a Joana, más que nada para quitarles un tanque muy potente Viendo que tienen a Befisto, Chul, Tirande, son bastante Squishies Así que, es quito un tanque de la ecuación Tenemos Tirael Varian, deberíamos estar bien en ese aspecto Al parecer, eso, Ceratul está prepiqueado Tenemos un support que está muy nervioso Y voy a jugar con Sondius para cubrir el solo Y aparte, porque tengo la impresión de que Sondius en este mapa tiene que ir bien Ya que, como ves el passing, como ves la ruta que van a tomar las cargas Que tienes que escoltar Pues digo yo que puedo preparar ahí mis torres y mis cosas Ceratul lo fija, el equipo enemigo ha baneado de Stukov Por cierto, el support nervioso sigue todavía pensándose que piquear Va a ser al final, no lo sabe ni él La verdad es que, no sé, me parece bastante molesto El tema de la gente que se pasa todo el rato De un personaje a otro ahí súper rápido No sé cuál es la intención Al final fija a Regar Que va a ser nuestro support Así que, este va a ser nuestro equipo Tirael, Varian, Ceratul, Regar, Sondius Yo hago el solo Espero que ese Varian vaya tanque Pero es que si va tanque nos va a faltar daño Y si no va tanque, espero que Tirael pille al menos suelo santificado Y se haga tanque Si ninguno de los dos hacen eso, estamos fastidiados Ya os lo digo Tanque del equipo enemigo Diablo Y les queda un DPS que va a ser Jaina Eso es lo que dice Sondius, no me mires con esa cara Porque es lo que hay También de nivel 1 Resonancia de distorsión Para aumentar la misión que aumenta el daño de nuestra W A medida que voy dando a héroes Ya veo la misión de daño en Varian Mal asunto Así que ese Varian va DPS Vamos a ir con un Tirael de tanque Por favor, Tirael, compórtate De momento, tiro hacia el top Que, bueno, no tiene por qué ser el solo en realidad Donde están las visiones, donde están los campamentos Yo creo que en este mapa da igual cual sea el solo y cual la línea de 4 Ya que es simétrico Bueno, simétricamente inverso Simétrico diagonalmente ¿Verdad? Sí No Sí No Así, diagonal Dos giras ¡Ah! Es, da igual la línea que elijamos Me voy para el top Como habéis visto me he confundido He puesto un pilón ahí en la primera En la fuerte Por eso estaba despistando Con el tema de la simetricidad Tengo a Chul La verdad es que Chul es cansino En teoría debería poder limpiar sus esqueletillos Pero si me pilla con la prisión voy a sufrir abajo Matan a diablo Curioso Suele ser un fallo clásico de los diablos Exponerse demasiado al principio Cuando no tienen vida, no tienen cargas, no tienen almas Y ese lo acaba pagando Voy plantando mis pilones Y a ver qué tal el mapa En realidad es un mapa bastante pequeño Seguramente visitar a alguien y me comeré el gank Porque para sacar la visión hay que hacer los campamentos Con Sondius y un Chul en línea No voy a tener mucho tiempo para hacer el campamento La verdad De hecho me pusea bastante Como podéis ver Pero bueno, el aguanto sin más Recibo un poco de daño Parece que me viene a visitar Zeratul A ver si podemos baitear este Chul Que ha tirado una Q al Seto Así que una de dos Sabía que venía Zeratul y lo está buscando O bien a mirar a ver si he puesto un pilón Tarda mucho en llegar a línea Así que imagino que sabe que está Zeratul Me mete prisión De hecho me ha acercado para que me metiese prisión Lo que pasa es que no ha venido a me leer Debía saber que estaba Zeratul Lo ha visto de alguna forma Lo han avisado por el estilo En cualquier caso Una pequeña ayuda siempre se agradece Así puedo presionar un poco más Al menos poniendo el pilón Y este está muy lanzado Me va a romper el pilón Ya decía yo que estaba muy lanzado Llega Mephisto No es ningún tipo de amenaza Sobre todo si falla sus habilidades Y de vuelta Zeratul a la línea por abajo Han vuelto a matar a Diablo Es una gran noticia Ganamos en un poquito de nivel No me digas que va a matar este Mephisto Que estaba ahí No sé De momento llega Regal por detrás Puede rematar Si remata a Chul Pero... No, no Creo que no te acerque la calavera Está bien Sí, se escapará Tiene velocidad de movimiento Mephisto Saca un poco ahí en plan Por este lado mato No, se me escapa Por este lado mato No, se me escapa En el caso me toca cubrir la línea Bueno, si me... Si tiras un teleport Me quedo dentro del círculo Y ya está Te viene por detrás además Nuestro amigo Varian Este Mephisto debería caer Así es Un kill más Para la colección Y algo más de experiencia Ventajosa Al menos de momento Sale la carga en 13 segundos Veremos que tal va Esta primera carga Aparentemente la partida Está yendo bien Pero no había caído En el tema De la poca movilidad De son dios Parece pequeño este mapa Pero la parte central Es grande Antes os he dicho Es pequeño Se puede rotar Para un tío sin montura No es tan pequeño La parte central Es bastante Bastante ancha Estoy comiendo toda La ventisca Me la he comido en cera Stun No sé de dónde la he tirado La he tirado por ahí No me ha pillado Entra mi equipo Al final Yo tengo las torres Ya plantadas Debería poner aquí Un cañón Se muere diablo Por suerte No está muy tocado mi equipo Será tú el que más Al parecer Mefisto Se pasea entre nosotros Pero Se puede escapar Va a volver con la sombra Hombres Pero por qué la gente No está atenta a la sombra Si vuelve al mismo sitio Talento de nivel 7 Al menos estamos empujando Poco a poco la carga Va a ser Choque de falla Para infligir más daño Que por cierto Talento de nivel 4 menos saltado Es el escudo permanente Voy a elegir El escudo permanente Y que los pilones Den escudo A ver si puedo Me gustan esos dos talentos Combinado Que da bastante supervivencia Con Sondius Sigue avanzando la carga Yo poco a poco Me quedo dentro Detrás Y adelantando Mis cosicas No puedo hacer mucho más Ya que si empiezo a tirar cosas Fuera de mis pilones Me quedo sin mano muy rápido A ver si puedo ayudar Aquí a tira a él No he podido Sin embargo Debería matar a Chul Así es Seguimos avanzando Con la carga Nos está recortando Algo de nivel Pero oye Poco a poco La carga sigue avanzando Y yo sigo plantando Mis cosas Y si quieren venir A disputarla Tendrán que pasar Por encima de De las distorsiones De los pilones Y mis cañones Desgraciadamente Ahora si Tengo para poner Un pilón Me está persiguiendo Esta No tiene maná Pero me persigue Toma cañón Persiga el cañón Si quieres Parece que se retira Aunque está dentro Todavía del área A ver si varia en la zonea Así es Yo voy a limpiar la línea Mientras termino De escoltar la carga Que parece Que es mi trabajo Soy el único Que se dedica a escoltar Me van a venir A molestar aquí Al final Lo sabía Se mete Jaina Que tiene algo de maná Como ventisca No le va con la W Además Pero no puede mantenerse Mucho tiempo aquí Ya que estamos en superioridad De 5 a 1 De hecho se muere Primera carga Nuestra disparando Y le sacamos Un nivel Chul ya está trabajando La línea de arriba Y a mí me va a costar Ir pateando hasta arriba Lo ideal Es que El grupo de 4 Rotarse Se quedase ahora arriba Y me dejasen abajo Mirad lo que tarda En llegar hasta arriba Chul ha dado tiempo A pushear la línea Y empezar a tirar La primera torre Que no la va a tirar De milagro Por suerte soy Bueno Son Deus Mejor dicho Es bueno Limpiando líneas Y de vuelta Al status quo Inicial Chul en línea A plantar mis cosas Está dentro de nivel 10 Va a ser Sobrecarga de pilón Eso es una ventaja Considerable A ver si podemos Aprovecharla Por abajo están luchando Tienen ultis Espero que saquen algo De momento no me atrevo Chul En un combate En el que no pueda esquivarle Porque mete caja Prisión me refiero Me mata seguro Seguro Y si Sube a nivel 10 En un combate Me mata también O sea O tengo que luchar ya O no luchar nunca Mi opción va a ser Intentar no luchar nunca Limpiaré la línea Ir de pokeándole si puedo Y de paso cargando La misión que llevo 15 Todavía me falta Por abajo el combate Ha durado un montón Pero no ha muerto nadie Cajita Quisión o sea Para mí Matan a Mephisto Matan a Tirande Están a puntito De subir a nivel 10 Soy bobo Soy bobo En serio Tendría que haber luchado Antes Ahora ya tiene nivel 10 Chul Y como me pille La llevo clara En un momento Intentaré Mantenerme al margen Se acaba muriendo Jaina también Desgraciadamente Sacan dos kills Mira también Me pido a melee Soy tonto Tiro a sobrecarga Pero da igual Porque tiene nova Y con la nova Me revienta De hecho Mis pilones No van a poder con él Estoy esperando a ver Si se me recarga el escudo Pero no lo hace 4 muertos En nuestro equipo Por abajo Ha habido un 9-step muy grande Yo creo que han diveado La torre O algo por el estilo Porque si no No me explico Como han pasado De estar 4 contra 2 A morirse 3 Y acabar En un 3 por 2 No me lo explico Yo tampoco Me puedo quejar He hecho el tonto He perdido el 1 contra 1 Luchando tarde Y luchando Que es el error inicial No debería haber luchado Con Chul Sondius Chul es muy malo Para Sondius No a la hora De mantener la línea Porque le puedes mantener Tranquilamente Pero la prisión Todo lo que sea Stun Y la prisión Es muy fácil de meter Tiene un rango Más o menos aceptable Y además Con las guardarias Te pokea Pues todo lo que sean Stuns Es malo para Sondius Porque mueres Y te pillan En un segundo Nos han igualado El nivel La carga debe estar cerca De aparecer Ya ha aparecido 30 segundos De nuevo a la línea Con el maldito Chul Que ahora sé que lleva No va de veneno Podría haberlo mirado Aunque era obvio Que iba a pillar No va de veneno En este mapa Es tan pequeño Y con pinfees constantes En el centro O sea Rega se muere Justo antes de que salga La carga Así que Esto tiene mala pinta Talento de nivel 13 Que los pilones Del escudo Esto también Favorece a mis aliados Juraría Espero que Que podamos luchar Que estén atentos A luchar cerca De la zona Chul sigue puseando No parece que nadie Venga al centro Así que me toca Limpiar una línea más Mientras Tira el Va viniendo Y resucita Regar Esto tiene mala pinta Estas se varían Muy adelantado El solo No sé muy bien Que hace Más que nada Porque Hasta que llegue Regar Estamos sin support Y bueno Lo ideal sería Mantener Una actitud defensiva Pero no Esta gente carga en medio Ulti de Diablo Estuvo en Varian Cuidado con Tirael Que por cierto Juraría que lleva carga Lleva sentencia No lleva solo santificado Así que estamos jugando Sin tanque básicamente Sigo poniendo pilones Cae ulti Me rompe el pilón instant Mi sobrecarga no sirve de nada Regar se muere Que acaba de llegar Estoy sin mana Porque no tengo pilones Tengo uno arriba Que al menos está disparando un poco Sin embargo no podemos evitar Se nos ha muerto Quien regar otra vez No podemos evitar Que solten esto Al menos hago la misión Y aquí voy a apagar El tema de Bueno no Porque no me persiguen Falla además Mefisto el ulti Como se nota Que son los primeros días De Mefisto Y ahora si voy a apagar El hecho de intentar apoyar ahí No debería haberme acercado Así una tontería Esta carga está perdida Y Varian No se muy bien Que hace abajo Porque si alguien Tiene que estar abajo Cuando damos una carga Por perdida Soy yo En realidad Da igual Yo también me he equivocado No debería Haberme quedado ahí Ha sido una tontería Podría haber ido a hacer En campamento ese Que tenemos de asedio El de la derecha De arriba Derecha Es un campamento De samurai De los grandes Podría haberlo hecho O poco más Podría hacer No podemos defender Tampoco Este fuerte Sobre todo si Varian Se queda abajo Ahora si Le voy a meter un report A este Varian Lo siento mucho Y este va con sentencia Madre mía Probablemente vaya a reportar Este Varian Por ausente Porque Está bien que te vayas A la línea Aguantando eso por perdido Pero que ni vengas A ayudar aquí En la defensa Cuando se ha muerto Es decir No Este Varian Va a su bola Absoluta Vamos a intentar Sacar el campamento De asedio Yo solo debería poder Regal viene a apoyarme Lo cual está bien Ostras Un tajo Casi me mata Las estructuras Tengo que colocar mejor Pequeño detalle Están Ceratul Y Varian por abajo Ellos pillan Su torreta Tienen ya nivel 16 A nosotros nos falta Medio nivel No tenemos fuerte arriba Estoy muy expuesto Y me siento Me siento débil Aquí con Con Sondius Sondius requiere Que el equipo Luche en sus cosas Y no está pasando A ver si Ahora En el late game Que ya estamos Iba a decir Mid Pero ya es late game Prácticamente La gente Espabila un poco más Pero Tenemos gente Demasiada agresiva Tenemos un Tira de consentencia Que se tira para adelante Un Varian Que persigue También se tira para adelante Hasta el infinito Y yo Y yo Pongo las cosas detrás Nunca va a funcionar Si nos Ponemos de acuerdo Enredo cuántico Como talento de nivel 16 Para que perdure La ralentización De Las zonas de vacío Tiro un ulti Sin embargo Solo tengo un pilón Por aquí cerca Ahí hay Una buena congelación Por parte de Ceratul Pero que empiezan A caer los ultis En área Y a pesar de que La conflación ha estado bien Ha sido al final Un 3 Un 2 por 1 Pero Diablo Resudita ya Al menos hemos sacado La visión Varian como siempre Demasiado adelantado A ver si podemos sacar También a Chul Cuidado que esta Jaina me está dando Por saco Quería zonear Estoy fatal colocado Y estoy cerrando Todas sus CUS Dios mío Cuánto dura esta ralentización Y me acierta Todo el rato A los CUS Déjame en paz Viene Mefisto Me remata Y ha sido un 3 por 1 Al final Tampoco sé muy bien Que estaba haciendo este rega Estaba cerca Y no sé Bueno estaba intentando Curar a Varian Imagino Pero A Varian le voy a reportar Va a su auténtica bola Lo siento mucho Varian Pero así no se juega Y el hecho de no tener tanque Con este tirael Es un problema muy grande Muy grande De todas formas Con esta configuración Podemos ganar Siempre y cuando En lugar de Tirarse para adelante El equipo Se quede en la zona De los pilones Es muy importante Cuando juegas con Sondius Intentar luchar Donde están sus cosas Porque si no Sondius Es inútil Es luchar con uno menos Si tú Te llevas Te vas para adelante Todo el rato Y Sondius No puede poner estructuras Donde tú estás Estás luchando con uno menos Ceratul lucha Uno contra cuatro No sé muy bien por qué Se suicida básicamente Así que esto tiene Bastante mala pinta Sale la carga En breve Ya sale Y vamos a estar Cuatro contra cinco Durante cuarenta segundos A ver si puedo colocar Mis cosas Al menos aquí Sí que Tendremos que luchar Por narices En mis cosas Aún así Tira él Se tira hacia adelante Para que le pillen lejos Yo no lo entiendo De verdad Bueno tengo plantados Dos pilones De momento Esquivamos el Ulti Activo el mío Esto va a ser muy complicado Lo voy a intentar Están ahí trabajando Que bajamos la vida Qué manía Con tirarse para adelante Esta carga también Es para ellos No hay nada que podamos hacer Estoy intentando Ralentizarlo lo máximo Como que puedo Pero no No hay No güey Aquí no hay fuerte Además así que Más vale retirarnos Se acaba muriendo Varian De nuevo Así que Bueno Estamos con dos muertos Treinta segundos Los dos Que se supone Que son en el frontlane Es que obviamente Este Varian va a armar Va a tocar aguantar Están a punto De nivel veinte A ver si puedo Plantar cosas aquí Defender Esta fortaleza Cosa que dudo Porque Rega se va a morir Lo ha pillado diablo Le persiguen hasta el infinito Y acaba Muriéndose Tengo dos pilones Uno mal plantado Pero Algo debería poder aguantar Ya casi tengo otra vez Para poner pilón Me rompen el último Sale Me salta Me pisto No me hace nada Pero Siguen avanzando Con los minions Hiciendo un chul detrás Me rompen otra vez El pilón Mal asunto Voy a intentar Matar minions Más que nada Porque es lo que debería estar haciendo Uy estoy mal colocado De cara a diablo Matan al tirael Por la derecha Están muriendo Con cuenta gotas Mi equipo Uno tras otro Y nos sacan Ventaja numérica Ventaja de nivel Y nos están tirando La fortaleza Esto no Lo vamos a defender Bueno quizás si Se queda chul Le queda un toque de la fortaleza Oye acaba muriendo chul Porque se ha retirado su equipo Demasiado pronto Ahora si nos meten Combo de ultis Y les tira una burbujita Desgraciadamente No lo he timeado bien No les he podido dar a todos Aún así La fortaleza ya está Ya ha caído Nos la han roto Así que aquí no hay nada más que luchar Por suerte hemos sacado un kill Y nos vamos a tener Superioridad numérica Durante 20 segundos Eso no está mal A ver si podemos sacar Algún campamento Aún no la tenemos Estamos en igualdad Pero resucitará Tira a él Y aún le queda bastante Para resucitar A chul Esta vez Si he colocado el pilón bien Para que no me lo rompa Con el El swap este Que hace ¿Cómo se llama? Bueno Con su Con su Espadazo Ellos sacan También el campamento De asedio El nuestro va por arriba Si va por abajo No tenemos fortaleza abajo Así que además tenemos Catapultas No sé si es buena idea Acompañar a este bicho Creo que me voy a empezar A reunir con ellos Mejora del ulti Y un pilón adicional Como tal Entre nivel 20 A ver si ¿Dónde van? Este varía Va a luchar directo Uno contra todo el mundo Se mete ahí Tengo que venir corriendo A plantar un pilón No, no estoy entendiendo Nada esto Se han dejado la torreta En el suelo Hay que coger la torreta Por Dios Yo tampoco la estoy viendo Estoy súper empanado Coge la torreta Oli Coge la torreta Bueno Regarse la cuenta al final Yo estaba preocupado Por plantar mis cosas Y meter presión Ya que mi equipo Se ha ido hacia adelante Hasta el infinito Para variar Y ahora ha acabado Muriendo los 3 2 melés Se queda Tira el vivo Pero va a morir también Activo el ulti Están en medio A lo mejor podemos sacar algo Tengo 3 pilones Mefisto también se muere Chul debería morir Y también se muere Por abajo Tirande Así que la verdad Es que no ha salido tan mal Al final se han metido En la trampa De los pilones Y por suerte Hemos sacado ahí Un montón Petróleo Hemos sacado Tiro a defender rápido Porque están llegando Las catapultas Y además tienen Aquí el samurai este Que me ha metido Un buen desparazo De nuevo Limpio las catapultas Y en cuanto a timers Van a resaltar Los 3 y los 3 Bueno La parte positiva Es que hemos dejado Diablo sin almas Y tienen la carga Que está escoltando Regar Pues cerca de su base Obviamente Regar no la vas a poder Escoltar Hay dos vivos Estás solo Yo no sé Qué está sucediendo ahí Mientras tanto Voy a hacer la torreta A ver si la puedo usar En el siguiente combate Y Regar Parece que viene a ayudarme Al fin No se para Hacer el campamento De visión Pero estás cerca de ellos Y te están viendo ¿Por qué haces eso Regar? No lo entiendo Yo voy a plantar mis cosas En defensa Pero ya Donde tienen que entregar Esperando que lleguen Los que están muertos No sé qué está haciendo Regar Espero que no se muera ¿Dónde está la vida de Regar? Está bastante tocado Y Jaina Van a morir al final ¿Qué hacen luchando ahí? Cuando están trayendo la carga Hasta aquí La gente está muy perdida Son los primeros días de Jaramura De todas formas También primer día de Mephisto La gente está muy perdida Este Diablo por ejemplo Se ha quedado solo también Lo matamos Esa buena sentencia Súper útil Gracias Tirael Diablo se muere Esta vez no tiene almas Así que no tienen tanque Durante 60 segundos Voy a ir a defender La línea de abajo Al menos tirar para adelante Un poco las catapultas Están 4 contra 4 Y el equipo enemigo No tiene tanque Espero que estén bien Yo en cuanto pueda limpiar esto Les acompaño Que será rápido Imagino Voy a limpiar otra catapulta Y quizá debería limpiar Una tercera Porque si no Entre que luchamos Van a llegar igualmente A lo mejor consiguen Entregar la carga Están avanzando bastante De hecho están llegando Ahí empieza el Teamfight 4 contra 4 El veneno Hace estragos Yo estoy de camino Le he dado la Z para llegar Más rápido Aún así Ya estamos Están 3 contra 4 Yo estoy de camino Casi llegando Se muere también Ceratul 3 contra 3 En este momento Ya empiezo a plantar Mis cosas Regal está totalmente Mal posicionado Aún así De pingueo retirada De pingueo retirada Mejor dicho Vamos a luchar en retirada Sin más Activo ulti No debería haberlo activado No lo voy a tener en defensa Tira ulti para curar Tirande No van a cometer el mismo error Lo que es Es verdad De meterse Bueno Este chul Está zoneado Desgraciadamente se me acaba el ulti Se me tira encima Mefisto Pero no me acierta Ninguna habilidad Y llega Diablo Así que toca retroceder Y además Cuanto más rápido Mejor No he usado la torre ahí La torreta Así que la tengo para la defensa Lo malo es que el ulti No lo tendré 55 segundos para el ulti Vamos a plantar las cosas 10 segundos para que salga Varian 18 Ceratul Esta partida está siendo Dolorosa Y como veis Si el equipo que defiende Que está en su parte del mapa Gana El combate Después escoltar la carga Hasta la otra parte del mapa Es super lento Da tiempo a resucitar A todo el mundo Es una cosa muy curiosa Así que En defensa Si ganas Tienes que ganar dos combates Para tener una carga Prácticamente Ese Diablo Se ha pasado de listo Acaba muriendo No debía tener almas Se ha explotado De hecho Me como el ulti de Mefisto por primera vez Ahora sin tanque Y estando ya Todo mi equipo vivo Deberíamos poder Quédate cerca de las torres De las cosas Que te dan escudo Vale Tirar ese salva Acaban matando también A Tirande Estamos 4 contra 3 En este momento Pero yo he tirado back Vale 4 contra 3 contra 3 En este momento Pero yo estoy de camino Tengo ulti Lo activo Se muere Chul No se muere Se ha quedado un toque Se ha quedado un toque Un poco de mala suerte Un poco de empanamiento De sentencia Y encima Se pilla un ulti Siendo main tank Bastante Cuestionable Y lo usa mal Que es lo peor del tema Bueno Vamos a intentar Acompañar esta carga 5 segundos para Diablo Está Chul vivo Será un 2 contra 2 No da tiempo Vamos a hacer mejor La torreta Y la tendremos Para el siguiente combate Es que no da tiempo Hay que ganar Un combate en medio O un combate Cerca de su base Ganar un combate Al lado de nuestra base Ya van dos veces Que no nos sirve para nada Están atacando además El Nexo El Core No se que está haciendo Ahí tira el Pero como pretende Esfaltar la carga Si ya tienen 3 vivos Y somos 2 Amigo No tenemos support No tenemos nada Ceratul está defendiendo Simplemente aguantemos Aquí en medio la carga Y esperemos al teamfight Tenemos el campamento Pusheando por arriba De hecho En uno de estos combates Que ganamos Lo que deberíamos hacer Es tirarles la fortaleza Porque Lo que nos está fastidiando En gran parte Son las catapultas Del bote Esto de que ellos tengan Una línea Ya sin fortaleza Que nosotros tengamos una Sin fortaleza Y ellos no Es una desventaja notable Sobre todo Con teamfights Continuos Y que se alargan tanto Bueno Al menos estamos En su parte del mapa Ahora a ver si podemos Ganar este teamfight Está todo el equipo Una sentencia Cae el ulti de Diablo Yo empiezo a poner mis cosas Y a tirar Las W en medio Cae el ulti también De Jaina Se está muriendo Del todo Se va a morir No el escudo Le salva Tira el activo El ulti Diablo se salva Por la mínima Se tira para adelante Ceratul Pero no persigue Varian está ¿Dónde está Varian? No veo a Varian Bueno Varian está por ahí Bastante tocado ¿Vale? Y Regalera El que estaba muy tocado Venga un poquito de presión Poco a poco Sin prisa Que esto Lo metemos No te puse Para adelante Varian 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 se muere Regal Ceratul también Regal también Me quedo solo Están Diablo Chul muy tocado Y tirande No voy a poder A pesar de que he puesto Una torreta ahí Es que no voy a poder Tengo ulti En 40 Bueno Todo el tiempo que gane Con la carga Aquí es Tiempo Espacio Para el siguiente tiempo Ahí básicamente Uy de milagro Nos ha muerto ahí Tirande Uf No 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 Esto tiene mala pinta No me cargues Diablo no me cargues Gracias por esa zona De Que no pueden Traspasar Cuidado No te mueras Por favor No te mueras Te necesitamos Para el siguiente team Ahí se va a morir Uf Me hace bodyblock Además Durante pocos segundos Me va a pillar Diablo No Yo tengo que escapar No tengo zeta Vale Suelta Diablo Vivo Para defender Un día más De nuevo La misma situación Defensa Tengo el ulti En nada Voy a plantar pilones Sale mi equipo Esta vez sale más tarde Tengo que aguantar un poquito Ahí Voy a usar el ulti Onside Más que nada Porque Son muchos Y tengo que aguantar esto Como sea Si ya sé que estoy en peligro Pero es que hay que aguantarlo Ya está empezando a llegar mi equipo Venga que puedo Se mete ceratul Ya no hace falta que esté dentro yo Vamos Ese chul está fatal posicionado Se come daño Y muere Pero Tira la nova de veneno Esquivo el ulti De Diablo El ulti de Jaina No da a nadie Lo malo es que no tengo mi ulti Lo he usado ahí Panic ulti Aún así conseguimos defender No carga No meten la carga Matan también a Jaina Se muere Mephisto Esta es la nuestra Estamos cuatro vivos Tira el revive en breve Y esta fortaleza Nos la hemos comido con patatas Los niños la tiran Como tontos Bueno como tontos Ha sacado el bicho Y Era una de dos Metían carga o tiraban fortaleza Y la carga hubiese tirado la fortaleza igualmente Así que Deberíamos atacar esa fortaleza Yo estoy ya cansado De De repetir lo mismo Escoltar para no meter Después tener que defender Hay que tirar sus fortalezas Que si no Nos presionan demasiado las líneas Y vamos perdiendo Poco a poco vamos perdiendo daño en el núcleo Y esto El tiempo les beneficia Hay que conseguir Neutralizar eso Y la única forma es tirar esa fortaleza Tenemos Veinte segundos El fuerte de abajo Bueno Algo es algo Pero esta fortaleza es importante Además con Sondius Es bastante fácil Porque la tanqueo con El cañón Vamos a meter un poco de daño Ahí Esfericas y cosas Muere de fortaleza La verdad es que cae bastante rápido Bastante Bastante rápido Ya está Misión cumplida Vámonos Vámonos ¿Qué haces Varian? Vámonos Varian se queda tú Tenemos la carga Que además está a punto de entrar Hay que ganar este team Vale Se retira en un momento Y conseguimos meterla Además se va a morir Chul No se muere Y Ceraturn sí Dios mío Qué mal El ulti Bastante tarde Regar Bueno Hemos metido la carga al menos Y a pesar de que tienen superioridad En este momento No pueden hacer nada También se hemos tirado una fortaleza Así que hemos avanzado positivamente Le robamos la torreta Y cuidado Tirael Que estás totalmente solo Y esta gente Está toda viva Están los 5 vivos Nosotros solo somos 4 En este momento Hacen el campamento de asedio De hecho van a querer pushear Para terminar Hay que defender con cabeza Esto Hay que defenderlo con cabeza Tirael Si te mueres ahora Perdemos la partida Esto es tan sencillo Como Por favor no te mueras Por Dios Y venid a ayudarme Coge la torreta Es decir No me puedo dejarla Dios Es que Varian va por detrás A luchar Esto está perdido Amigos Ese Varian se va a suicidar Se va a suicidar Voy a tener que Meter pilones E intentar defender aquí Cosa de que No va a ir bien Bueno Varian ha cazado a alguien No lo termina de matar A Chul Sin embargo se muere él He tirado ulti Cuando no tengo pilones Esto es un desastre Se nos muere Varian Estamos solo 3 Se muere Tirael Y amigos No vamos a poder No voy a poder defender esto Estando solo con Sondius El único que puedo defender Con un Regar y Ceratul Contra todo el equipo enemigo Sin ulti Muy muy difícil Voy a intentarlo No sé a que ha venido Esa prisión Esa Esferica A ver si podemos Al menos matar El bicho de asedio Para que no haga tanto daño Es que es muy Muy tarde en la partida Diablo me está zoneando Ceratul hace un poco de daño Pero no es suficiente Ha caído como una piedra El núcleo Bueno He hecho lo que he podido Con Sondius La verdad Es muy difícil Jugar con Sondius Si la gente No tiene en cuenta Que hay un Sondius En el equipo Si luchan todo el rato Lejos de tus cosas Y tú tienes que estar Plantándolas Y usando el ulti Cuando no tienes los 3 pilones Etcétera Etcétera Es muy complicado Aún así he hecho un daño He hecho un daño decente Muerto al principio Como un bobo Pero no he vuelto a morir Y he defendido bastantes cosas Estoy contento con la partida Aquí os dejo mi build Por cierto Por si os interesa Es una build que suelo usar Va bastante bien Es medio defensiva Y la del resto de componentes De la partida Por si os interesa Aunque no os la recomiendo Y espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros Y compartidlo en vuestras redes sociales En mis redes sociales Tenéis la cabecera del canal Es el sitio que nunca visitáis Cabroncetes Y cabroncetas Aquí debajo de la descripción Además tenéis dos enlaces Uno es Un email Para que podáis enviar vídeos Si queréis que aparezcan En la nueva sección De WTF Moments Vídeos cortitos y de calidad De momentos divertidos Y otro es Un enlace por si queréis Convertiros en miembros del canal Y apoyarme más directamente Que tengáis Un buen día Tarde noche Dejadme en los comentarios Aquí abajo Y nos vemos En el Nexo Chao chao